La gran victoria de Víctor Galíndez en Sudáfrica, la muerte de Ringo Bonavena en Reno, investigación especial, este domingo en Rinside en el aire. Solamente faltan 5 días, el próximo domingo 23 de mayo evocamos, como nadie puede hacerlo con Juan Larena, la muerte de Bonavena y además aquella gran pelea Galíndez-Richie Cates. Los esperamos en Rinside en el aire a las 10 de la noche, el domingo.